Acá está el otro que vas a aprender posteriormente la acetilación, y es fácil, porque la acetilación, ¿sabes quiénes son? Todos aquellos que derivan de un grupo terminal que son las hidracinas, isoniazida, hiproniacida. Ahí está, isoniazida, las hiproniacidas, el cronacepam, la sulfonamida, sulfonamida. N-acetilación, N-acetilación. La encima es la NAD, la NAD2 principalmente, N-acetiltransferasa. Acá también está la razón por la cual algunos pacientes son drogoresistentes, acá es para trabajar mucho. Y la última que es la N-metilación con la N-metiltransferasa. Hasta acá yo sería contento que ustedes aprendan por hoy. Conjugación entonces, ¿qué es? Para eliminar el organismo, para sacarlo a través de la orina y a través de lo que son altamente lipofílicos. Vamos a entrar ahora en este capítulo que es el arterioso, el más feo. Los fármacos colinérgicos, mal conocidos como parasimpáticos o miméticos, si ya no se utiliza ese término, por una sencilla razón. Bien, se ha demostrado que en el colinérgico está el primer transmisor llamado acetilcolina, fisiológica, ¿sí o no? Bueno, fisiológicamente cuando actúa sobre el sistema parasimpático tiene el efecto contrario de la noradrenalina. Pero el acetilcolina en estos momentos, en estos momentos está actuando como neurotransmisor del área del conocimiento y del aprendizaje. Gracias a su acetilcolina que en estos momentos está trabajando, usted está aprendiendo. Esa es memoria a corto plazo. Memoria a corto plazo. Por eso que estamos nosotros reclamando que ya no se debe utilizar este término, porque se ha demostrado que él está ahí. ¿Y cómo lo ha demostrado? En la enfermedad de la Alzheimer, la acetilcolina va perdiendo en las neuronas colinérgicas, su síntesis va disminuyendo entonces en el tiempo la memoria. A corto plazo. Si está afectándose en los sectores AMPA y Cainatos, MDA, MDA, Cainato y AMPA, quiere decir que se está afectando los dos neurotransmisores que está implicado a la memoria a largo plazo. El glutamato y el aspartato, que también influyen, como son excitatorios, influyen en el dolor, influyen en la convulsión, e induce también, están metidos en el cuadro de la migraña. ¿Ya? Entonces, cuando den su examen, ustedes se van a acordar por el aspartato. En estos momentos se están memorizando por la acetilcolina. ¿Ya? Por eso no, ya no, en las nuevas literaturas ya no va a aparecer este término, sino simplemente como fármacos colinérgicos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Hay aquellos que actúan directamente sobre los receptores. Por eso se llaman agonistas colinérgicos muscarínicos de acción directa. Y hay aquellos que actúan sobre los en forma indirecta, inhibiendo el acetilcolinesterasa. ¿No se escuchen bien? Bien, toda esta familia actúa activando receptores muscarínicos. Los muscarínicos, principalmente lo que necesitamos nosotros es que actúe sobre el M2 y el M3. Son cuatro, son cinco, pero cuatro clonados adecuadamente, de los cuales para su examen debe estar presente dos. Los receptores muscarínicos M3 se van a encontrar en músculos lisos y en las glándulas exócrinas. En todas las glándulas exócrinas que tenemos. ¿Ya? El receptor M2 se concentra preferentemente a nivel del miocardio. Entonces, cuando hablemos de la acetilcolina y todos sus congéneres, vamos a decir, si actúa sobre el miocardio, sobre el receptor M2, va a deprimir todo el sistema del simpático, que hacía el simpático lo contrario. Esto va a deprimirlo. ¿Cómo lo deprime? Bradicardio, inotropismo, cronotropismo negativos, hacia abajo. Y cuando actúen sobre los receptores M3 de musculatura lisa, van a producir contracciones, aumentar peristaltismo, cólico entonces. Acetilcolina, cólico acá. Muy bien. Aumenta el peristaltismo, aumenta el tono. Causa diarrea por eso. Perfecto. Acetilcolina. A nivel de todas las glándulas, bronquiales, salivales, etcétera, van a liberar cantidad de su líquido. Entonces hay cialorrea, hay diaforesis, hay broncoconstricción, porque se exacerbe el cuadro de las glándulas salivales. Entonces tenemos ese problema. Es fácil decir, entonces, si se incrementa la acetilcolina, todo eso me va a suceder, ¿cierto? Mira que en un minutito estamos recorriendo todo lo que debemos aprender en un capítulo inmenso. Y ahora, si yo bloqueo mis receptores, voy a tener el efecto contrario. Entonces, si yo quiero aprender primero el sistema colinérgico, los anticolinérgicos, antimuscolínicos, fáciles. ¿Ya? Memoria ahora. Tenemos que aprender a caloides naturales, aquellos que son sintéticos, semisintéticos, y si derivan de amonos cuaternarios o no. Así, porque el examen viene así. Los ésteres de colina, los ésteres de colina, y los alcaloides naturales. Entonces vamos a hablar primero de los ésteres de colina, acá. Aquellos que son con grupo ésteres, pero con grupo amino cuaternario, por eso se llaman amonios cuaternarios, que está asociado a un ácido acético. Pero el amonio cuaternario no cruza ninguna barrera placentaria, nememaria, ninguna membrana biológica. Si es cuaternario. Ya aprendí, hace un rato. Amonio cuaternario. Entonces nunca va a tener acetilcolina, por eso la acetilcolina que se genera en el sistema nervioso, él es de él. Pertenece solamente a él. ¿Ya? Por eso es neurotransmisor, con la membrana a corto plazo. Por eso no hay forma de inyectar acetilcolina por un paciente en el enceima. ¿Ah? No hay. Se está trabajando con la ribastina para inhibir esto, el acetilcolesterasa, que es otra cosa. Primo hermano de la acetilcolina, metacolina, amonio cuaternario. Ahí está. Sintetizados a partir de ésteres de colina. Ya no amonio cuaternario, sino los ácidos carbámicos. Y este nombrecito, carbamolesteres. ¿Quiénes son? Betanecol, carbacol. Cruzan con facilidad barrera, no cruzan barreras. Se acabó los ésteres de colina. Ahora tenemos los alcaloides naturales. Y acá lo aprendemos así. Si es amina terciaria, cruza la pilocarpina. Por eso es sedante. De ahí que no se administra por vía oral, ni para enteral. ¿Qué estamos usando? Tópico. Tópico. Ya tengo el primer fármaco, el primer fármaco usado en el glaucoma. La pilocarpina. La pilocarpina. Si se logra absorber, todos los efectos de la acetilcolina produce. Los otros que no tienen mucho uso, están la recolina y la muscarina. Pero esta amina terciaria, que es la pilocarpina, debe estar en tu cabeza. La pilocarpina, los amonos cuaternarios, la acetilcolina y su primera hermana metacolina. Los ácidos carbámicos, betanacol y carbacol. ¿Listo? ¿Qué hacen ellos? Actúan directamente sobre el sector. Por eso son agonistas, colinérgicos, muscarínicos, de acción directa. Ahora, los de acción indirecta. Y están clasificados de dos maneras. También aprenderlo así. La primera, la primera, anticolinesterazas, de acción reversible, y de acción irreversible. De acción reversible, es cuando se une mediante puentes, llamados de electrostáticos. Y ahí están las fuerzas de Van der Waal, puente de hidrógeno, los hidrófobos. Aprendanse eso. Fuerzas electrostáticas, fuerzas electrostáticas. No supera de uno a siete kilocalorías mol, la fuerza de unión. Eso debe estar, porque es pregunta de exámenes. En cambio, las que son de acción irreversible, la unión es covalente. Y la unión covalente, en este caso, es de, miren la diferencia, 140 kilocalorías mol. Versus cuánto? Dije, máximo siete. ¿Por qué? Van a dar 0,5 kilocalorías mol, la unión débil. Puente hidrógeno, uno a siete. Puente iónicos, uno a cinco. Están en rango. No hay más. Los hidrofóbicos están en 3,4. O sea, de grasa a grasa. Los covalentes, son difíciles de sacarlo, entonces. ¿Verdad? Entonces, acá, los fármacos de acción indirecta, son dos tipos. Anticolinesterásico de acción reversible, y anticolinesterásico de acción irreversible. Los reversibles, mediante fuerzas electrostáticas, puente hidrógeno, fuerzas de Van del Vars, iónicos, nada más. ¿Ya? Máximas calorías, siete kilocalorías mol. No hay más. Entonces, acá, otra vez, lamentablemente, químicamente, tienen que aprender. Los acarabios naturales, que son carbamatos, pues vienen del ácido carbámico, pero que son, terciarios, tenemos a la fisostimina, también conocida como eserina, de menor uso, pero aprenden esto para el examen, que son terciarios, son capaces, entonces, de cruzar barreras biológicas. ¿Ya? Cuando son cuaternarios, ¿qué sucede? No hay forma de cruzar. Entonces, acá tenemos, un producto conocido por todos nosotros, a pesar de que son carbamatos cuaternarios, son carbánicos. La neostimina y la piridostimina, la de mayor uso, la neostimina, y han hecho en los exámenes como dos preguntas de esto, en dos exámenes de años diferentes. Ahí está, neostimina. Lógico, pues, si yo tengo, eh, forma de aumentar, acetilcolina, después de un hilo paralítico, puedo usar neostimina. Ahí está. Tengo problemas de, con los antidepresivos, que, o los neuroléctricos, que generan acaticia, por exceso de acetilcolina, y temblores, puedes mejorar con este cuadro, con estos, con este fármaco, ¿no? Neostimina. Y además tienes que aprenderte, este, pues, el ambenomnio, este nombrecito, de, los carbamatos cuaternarios. No cruzan más arriba de la matemencefálica, entonces estos. Y luego vienen los acoles simples, también con nitrógeno cuaternario, son amonios cuaternarios, el hidrofonio. También atenderlo. Y uno que te puede tocar, la ribastilina, que al inhibir, a la acetilcolinesterasa, central, evitamos que la acetilcolina, porque usted, vamos a recordar, la acetilcolina, por acción de la acetilcolinesterasa, se convierte en, colina, que es un producto químico, más acetato. Y ese acetato, polidóleo, se genera en ácido acético. ¿Ok? Ese es el metabolismo. Y de esa manera, controlamos que no haya, una bajada de, radical excesiva, o una hipotensión excesiva, a nivel de miocardio. Controlamos que no haya, pues, exceso de saliva. Yo en este momento estoy hablando, gracias a que, la acetilcolina está trabajando, en el sistema parasimpático. Está irrigándola, un cosa a través de la saliva. Si falta, tengo problema, dificultad para hablar. Ahora, los irreversibles. Y ahí vamos a ver, que están los órganos fosforados. Anticonesterásicos de acción irreversible. Entonces, tenemos aquellos, que son derivados del ácido fosfórico, porque se llaman ésteres orgánicos, del ácido fosfórico, o fós, órganos fosforados. El malatión, paratión. Estos, tóxicos, en realidad no, tienen acción, tóxica, inmediata. Cuando está sobre la piel, lo único que hace es, como son altamente lipofílicos, se van a absorber. Cuando llena el, plasma y el hígado, miren que se va a convertir. En maloxón, en paroxón. Ese es el tóxico, en realidad. Tengan cuidado entonces, para desarrollar exámenes. El malatión, es un protóxico. Su metabolito activo, maloxón, igual como el paratión. Protóxico, metabolito activo. ¿Qué es esto? Esto, ir al acetilcolinesterasa, unirse al acetilcolinesterasa, en forma irreversible, generan puentes, o enlaces covalentes. Unión, 140 kilocalorías. A ver, sácalo. No lo sacas. Por eso es que, ahora, no tengo acetilcolinesterasa. ¿Qué se incrementa? Acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina. Entonces, ¿cómo está tu paciente intoxicado? Y ahí viene. Con todos los síntomas característicos muscarímicos y nicotínicos. Ahora, nicotínicos, ¿sá? Comienzas a tener convulsiones, fasciculaciones por el sistema neuromuscular, NN. Ahí tu mancratura actual, ¿sá? Los nicotínicos neuronales, que conocíamos como NN, ahora se llama N1 nada más. Y los receptores nicotínicos neuromusculares, que eran NN, ahora se conocen como N2 nada más. ¿Ok? Apenas las dos micraturas por los exámenes que hay. Entonces, excesiva salivación, se aloría, pues hay diarreas, porque acetilcolina en exceso. ¿Y ahora cómo está mi ojito? Pues puntiforme, ¿no? En una miosis profunda. Eso por efecto de la acetilcolina. ¿Qué vas a dar? Un antagonista de receptores muscarínicos. Ajá. Vamos a bloquear entonces los receptores muscarínicos. Y hoy bajamos todos los efectos. ¿Y cuál es el efecto colateral? Ahora tengo sequedad de boca, serostomía. Ya tengo ese problema de dificultad. ¿Qué más? Me salvo de cuadro de intoxicación, pero voy a terminar con un hilo paralítico. Entonces tengo ese problema. ¿Qué le vamos a dar? La miostimina que hemos acordado. Ahora comienzas a modular para que comience a generar acetilcolina. ¿Ok? Entonces, aprendiendo bien la familia que les he dicho de los colinérgicos, los antimuscarínicos son fáciles de recordar. En este mismo grupo están los gases de guerra. Sarín, el tabú, el somán, que tienen olores especiales pues a plátano, a fresa, el tabú. ¿Qué va a ser eso? El 21 que están desesperados ustedes. ¿Para qué estudiamos entonces? Si se acaba el mundo. No se acaba el mundo. Lo que va a pasar es que va a venir un loco que te va a poner acá un gas y comenzamos a sentir olor a fresas. Si nos habrán lamentado dos veces comenzamos a convulsionar. O sea, los res, todos muertos acá. Se mueren entonces simplemente los seres vivos tipo animales y humanos. Y el loco se va a quedar con todo, con Eiger. Dueño de todo el mundo. Todos los edificios para él. No va a haber destrucción de guerra. Ya no van a ser desde que están pensando como Chile que viene con la viola. No, eso pasó ya. Esto va a ser, muchachos. Esto. Un gas es por todas las ciudades y se acabó. Ese es el fin del mundo. Ese es el fin del mundo. Aquí está. Con olorcito a plátano a fresa. Ahí está. Muertos todos los seres humanos. No destruyes nada. No destruyes ninguno. Todos los edificios intactos. Dueño, porque ya se va a quedar con eso, ¿no? Porque va a ser el efecto igual como una intoxicación con esto. Pero por suerte sigo investigando esto y hemos encontrado miren esto, ven. El ecotipato, chicos, no se olviden. Este ecotipato y el isoflurofato, te han tomado un examen, bien escondidito, yo lo he encontrado, acá está. Disopropil flurofato, ahí está, este es el isoflurofato. Se utilizan en actualidad en la enostalmología. Está en fase 13, De ahí tenemos los hidratos carbámicos que está el validón y de las acridinas. Le he puesto todo por si acaso, porque encontré un examen de esto y es muy difícil para que usted lo busque. Vamos a recordar y sacar de lo que hemos hablado. Está bien clarito qué hacen el miocardio, que hacen M3, el músculo a nivel del músculo ciliario, el músculo liso y el de fintel. Hemos hablado, acá está, por eso se utiliza la pilocarpina, el único, la pilocarpina. Los M3 a nivel de todas las glándulas exócrinas, ahí está, aumentada, porque produce broncoconstricción, intensifica el túnel y la motilidad, llega primero a ser cólico, el cólico se debe a la aceticolina, por eso que nosotros ponemos un antagonista de M3. ¿Quiénes son? En tipos módicos, N-butil, bromulio y osina, por eso es la buscapina compuesta, ahí va, ya, ese es un recorradis, reacciones aversas de los colinérgicos, todas las reacciones aversas, que lleva el bochorno, la radicada, la hipotensión, por el efecto de la acetilcolina, todo respecto a la acetilcolina, el exiso es todo lo que te está produciendo, por un terreno de colinérgico puro, o sea, con solo ponerte epilocarpina, y si se absorbe, todo esto te puede suceder, ¿eh? Y acá, ¿qué cosa está pasando? Acá está, mira, acá identifican así, bochorno, bravical, M3, náusea, vómitos, cólicos, de arena, M3, C, M3, su relación, M3, cefalea y temor, ya no, nicotínico, NN, NM, ese es el neuromuscular y a nivel central, no tiene acción, la tropena, ligera, por N1, o sea, central, pero no por el neuromuscular, ¿ví, de broncoespamo? M3, M3, acá está, todo listo, ¿ven? Todo es M3, ya, entonces, ahora, si este te hace una pilocarpina, esto te exacera, pues, un hormonusforado, esto te exacera, un gas de guerra, esto te exacera, el baigón, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Hay que tratarlo, tratamiento, intensificación, problemas, los fosforados, lo he puesto ahí, que puede ser por problemas colinérgicos, ustedes saben, atropina, atropina, el ABC, ventilación, todo lo tienen que saber, ¿qué hacer con esto? Simplemente bloquear, receptores muscarínicos, y, ahora se sabe que también puede ayudar a bloquear, las cefaleas, y las convulsiones centrales, porque ayudan algo, sobre el receptor, nicotínico, neuronal, pero, el paciente sigue con la fasciculación, sigue con el temblor, con el tremor, entonces, no sirve, la atropina por eso, porque no actúa sobre el receptor nicotínico N2, neuromuscular, que ayuda ahí, a administrar diazepam, porque usted ya sabe que el diazepam es un mio relajante central, entonces, ayuda a mejorar ese cuadro, como hemos bloqueado los efectos, debemos regenerar acetilcolinesterasa, por eso vienen las oximas, los regeneradores, de la acetilcolinesterasa, ahí tenemos, ¿qué oximas tenemos? la pralidoxima más conocida, y la obidoxima, no hay que olvidarse, esto, esto es más académico, para que ustedes puedan responder exámenes, muy bien, miren lo que le han puesto acá, en los exámenes que encontramos, ¿cuál de los siguientes no constituye un efecto de la acetilcolina? ¿qué hacía la acetilcolina? broncoconstricción, M3, ¿qué produce la acetilcolina? M2, disminución de frecuencia, disminución de fuerza, cronotropismo, inotropismo, negativos, ¿no es cierto? bradicardio, hipotensión, aumento de prestatismo, M3, cólicos, miosis, o sea, claro, ya está alcanzando, si hemos dicho, y aforesis, M3, entonces, ¿cuál es la respuesta que no constituye? Acelerar, bien, o sea, todas las características farmacológicas, y una que lo deduces, si que sabes lo demás. Otra pregunta que han hecho, el fármaco más eficaz en el tratamiento de las manifestaciones nicotínicas, estamos hablando, nicotínicas, en forma general, muscarínicas, y nicotínicas neuronales, en la intoxicación por anticolinesterásicos, no te apuesto, ni por ofos, ni por pilocarpina, anticolinesterásicos, irreversibles, irreversibles, está tomando. ¿Quién es? ¿Quién es este? Divisopropilfurofosfato, es un órgano fosforado utilizado, ¿no? Con el ecotíopato para oftalmología. La atropina, ¿qué cosa es? Antimuscarínico neto. La muscarina y la mezclina, la muscarina más bien es acero, hace el efecto muscarínico, y la mezcalina, y ustedes saben que es una droga alucinosa. Entonces, el tratamiento eficaz, para revertir, el efecto de la acetilconesterasa es, o bidoxima, o pralidoxima. Y la única que existe acá, la pralidoxima. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, su preguntita, que son escondiditas, rebuscaditas, ¿ya? Por eso están, previo las datas, y les he dicho que me escriben, para yo, mandarle esto, ampliado, revisado, para que ustedes tengan forma, cómo estudiar. Ahora que tenemos tiempo, pueden estudiar, todo lo que yo le envíe. Yo le envío, porque tengo mi sistema ya, que lo, por la sociedad de farmacología molecular, que yo integro, las cosas, que deben ustedes aprender, para sus exámenes. Tanto para el ENAM, ahora que también capacitan, y como para la residencia. Ahora, hablamos de, los parasitistas, simpaticolíticos, o sea, antagonistas, antagonistas. Otra de memoria, alcaloides naturales, nitrogenados, terciarios, aquí está, la tropina, y esto, miren, chicos, escopolamina, su DCI, es, L-yosina, L, o sea, levógero. Escopolamina, fue su nombre químico, y la O-mense, lo he puesto como, yosina, ¿ya? Más la tropina, donde son, alcaloides naturales, de, nitrógenos, terciarios. Cruzan, entonces, barreras. Ahora, los semisintéticos, y sintéticos, dos grupitos, y de esos dos grupitos, te he puesto, de recordar, para que nunca te olvides, pues, todo lo que yo hago, puede llevarse el viento, pero teniendo este dato, ya no. Derivados terciarios, ¿van a cruzar? Sí. Los cuaternarios, no. ¿Se van a absorber estos? Sí. ¿Se van a absorber estos? No. Es irregular, porque los cuaternarios son, cationes, cationes, este no es cation. ¿Ok? Ya. Entonces, derivados terciarios, todos estos, se pueden absorber, por vía, oral, en la mucosa intestinal, es su absorción, por ser, básicos. Van a tener, mayor facilidad, de cruzar, todas las, barreras biológicas, incluyendo, la barrera, hematoencefálica, que es lo que mucho incide, cruza o no cruza. ¿Qué entiendes aquí? Hematropina, para los cólicos, la pirensepina, que se está utilizando, como producto, con la telencepina, para inhibir la secreción, del ácido clorídico, trabajando entonces, los receptores muscarínicos M3, de la célula parietal, ¿ya? Pero no tuvieron éxito. La dicromida, y la trimodutina, también se utilizan, pero más, para modular, el efecto, este, de la acetilcolina, cuando se tiene, pues, tenesmos, tienen ustedes, cólicos, ahí se, para eso se utiliza, pero no, para otro fin. Entonces, aprender esto, mínimo, o matropina, trimodutina, y la telencepina, que son los más representativos, ¿no? Aprender eso, para primera instancia, hoy, para junio, debes saberte de memoria todo. Derivados cuaternarios, ya te he dicho, si son amonios cuaternarios, no se absorben con facilidad, no van a cruzar la barrera de manta encefálica, la placentaria, ni mamaria, con facilidad. Dentro de este grupito, ¿quién tenemos este máximo representante? Butilbromero de iosina, que es la muscapina simple. Antiguamente conocido como, butilbromero de escopolamina, porque te acabo de decir, que el genérico, la plantita se llamaba así, y la humedicidad le ha dado este nombre. Y este nombre ahora es de ese I, butilbromero de iosina, tabletas orales, de la muscapina simple. Cuando viene muscapina compuesta, hay que diferenciarla. La muscapina compuesta, por vía oral, tiene, N-butilbromero de iosina, más paracetamol. Analgésico y antifamódico a la vez. Por vía, para enterar que la más efectiva, por vía, para enterar, tenemos la muscapina compuesta, también con ese mismo nombre, pero difiere, ¿en qué? Tiene, conserva la N-butilbromero de iosina, pero se asocia metamisol, poderoso, también analgésico y antifamódico. Entonces, no es igual tomar una muscapina por vía oral, que administra para un cólico, una muscapina compuesta por vía, para enterar. No es igual. Más efectiva la parenteral, por el metamisol, que después vamos a comentar. Entonces, no te olvides, es lo mismo, butilbromero de osina, o metilbromero de escopolamina. ¿Ya? Este es a la antigua, y este es el que está en la muscapina, ya como de ese ahí. Acá, el bromero de hipratropio, y tiotropio. Acá cambien, por favor. Tiotropio. Bromero de hipratropio, y el bromero de tiotropio. Tiotropio. Hipra no. Acá está el hipra. Tiotropio. Este es el más efectivo, y el más eficaz, cuando ya no responde, los clásicos beta-agonistas, en el asma. Tienes una tercera línea de, opción, de usar, bromero de hipratropio, como broncodilatador antimuscarínico. Así se llama. ¿Ya? ¿Te acuerdas a ti con el que hace? Broncoconstrucción, por eso. Bloqueamos eso, mejoramos. Ya, pero no es tan efectivo, pero se tiene una opción, una tercera opción. ¿Ya? El tropion, que todavía no se está utilizando. Muy bien, entonces, hemos clasificado estos. Fíjate que, el universal es la tropina, para la, como antimuscarínico neto, y no intoxicaciones, pero tenemos los otros sintéticos, que no tienen ese efecto. Tienen otros efectos, hemos hablado acá, ¿quién? Se formula por inhalación, para el cuadro de asma. Tenemos acá, pilencepina, pilencepina, utilizado para, bloquear M3, y evitar, este ácido clorhídrico. Entonces, estamos hablando de la célula perietal. Trabajaría como, la ranitidina. Otro efecto, la tineutina, se está utilizando más, para problemas urinarios, que para, efectos netamente, atropímico. Este, te he demostrado, que es, antiespamódico, para todos los cólicos, renales, y gastrointestinales. Y ya lo habrás usado. Esto, ¿ya? Y también salió, pero no lo ha superado, no lo ha superado a esto. Y este, que, estos dos, que te dije, el tiotropio, con el hiperatropio. Dentro de los, el hiperatropio, es, el más efectivo, en la familia. Pero, no es tan efectivo, como el salbutamol, como la terbutalina. La atropina, estoy haciendo un recordar, y saca, para que leas, sobre qué tipo de receptores actúan, cómo bloquea, ahora hace lo contrario, se hacía miosis, la acetilcolina, ahora bloquear esto, va a ser, mi eridazis, pues, va a ser el otro efecto. Tengo este, este acá. Surrallo, este es lo malo de esto, una palización de la acumulación, que es la cicloplegia. Esto tiene que estar en tu cabecita, por acción de la atropina, y por todos los antagonistas, de receptores mucadínicos. Hay que, siempre pensar en esto. Lo contrario, pues, mira, todos los efectos contrarios, todos los efectos contrarios, todo, todo. Esto te lleva a un hilo periolítico, todos los efectos contrarios de la acetilcolina. Entonces, si tú, me aprendes primero, todo esto de acá, este, esta data, más esto, toda la atropina, ya te vas a acordar que es contraria. Todo es contrario. Ya, porque estamos bloqueando receptores mucadínicos, mucadínicos, Reduce la granulación, lógico, de todos, de todos. Mejora esto, porque, ¿qué hemos hecho ahí? Y en otro opismo, con otro opismo negativo. Ahora estamos mejorando, entonces, estamos mejorando la automaticidad. Cambiante. Pregunta de exámenes, muchachos, pregunta de exámenes. ¿Quién se preocupa? ¿Ustedes se enseñan? No solamente enseñarles, no. ¿Por qué se les enseña? Por las preguntas pasadas, y proyectarnos a lo que va a suceder en el futuro. Ya, hay que tratar de esto. La atropina, desde el punto de vista farmacológico, ¿qué produce? ¿Sí? Lo único, ¿por qué mire? ¿Estimula? No. ¿Inactiva la vida? No. Ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Midiasis. ¿Incontinencia urinaria? Edicimin. Lo único que, acá en el efecto, que hemos visto, perdón, acá. Ahí está. Pregunta, entonces, este es. Y todavía pregunta bien clarito. Netamente a farmacológico, por eso tienen que leer bastante esta parte. Otra pregunta, de otro año pasado, miren, ahora respecto a si son amondocoternales o terciario. ¿De dónde deberían? Miren. Selecciona la respuesta correcta con respecto al metilbromuro de escopulamina. ¿Quién era? Eneutilbromuro de yosina. Yosina. Nomenclatura antigua, todavía están usando acá. ¿Ah? La buscapina. ¿Qué es? Un amonio cuaternario. No cruza barrera de mando nefálica, ¿cierto? Mete escopulamina, metilbromuro de yosina, no lo hace. ¿Sí o no? Mientras que la omatropina es terciaria, pirensepina, telencepina, lo hace. Es terciaria. Entonces, deriva de eso. Lo único que queda es un derivado cuaternario de la omatropina. ¿Ya cae? ¿Se ve? No, porque es cuaternario. No, pues cuaternario. Sí, pues, tiene efectos sobre los días. No. Entonces, es un derivado cuaternario de la somatropina, que son terciarias. Semicíntesis. Síntesis en el laboratorio. Semicíntesis de la molécula conocida natural, cambio de estructura química, y hago una semisíntesis. Otra pregunta aquí, en otro año. Señale el fábulo antimuscolínico bronco dilatador. Antimuscolínico bronco dilatador. Quedaron dos nada más. ¿No es cierto? Que dos son efectivos como los beta 2, pero ahí está. El brúmulo de hiperatropio y el tiotropio que te he puesto. Ahí está. ¿Metaprotenol? No, porque el metaprotenol puede ser los betas, otra familia, que vamos a ver después. ¿El albuterol? Albuterol no. Mira, fíjate este nombre, albuterol. Ese es un nombre americano. Es un genérico americano. ¿Quién es? Salbutamol. Ponlo al costadito. Salbutamol, que es el DCI. Pero alguien por ahí, este debe ser de Mitchum, porque él es de UPC y como ha estudiado en Estados Unidos como de seis años, se ha americanizado, le digo yo. Trabaja conmigo en farmacología ahí. No, pero le digo, habla así todo americano. Yo le digo, o va a hacer la clase de inglés o va a hacer la clase en el idioma español. Son dos cosas. ¿Este? No, pues, ¿este quién era? Lo que es usado. Beta 2, pero selectivo, altamente selectivo, ¿en qué? En una amenaza de aborto. ¿Te acuerdas el nombre comercial de él? Materlac, pues, la ritodrina, Materlac. Tiene efecto beta 2, pero fundamentalmente a nivel del útero. Fenoterol, que ha sido tu producto estrella para un cuadro de volcoconstricción de asma. gotitas, el fenoterol, el berotet, usabas y nebulizabas. Con eso has trabajado en tu salud. Entonces, no, pues, el único que quedaba es el de arriba. con esto terminamos para antes de irnos al paréntesis, ¿ya? Para después volver a la otra parte. A ver, vamos a ver, bloqueadores neuromusculares, bloqueadores neuromusculares. Se me aprenden así, porque han preguntado sobre este fulano que ya te descifré aquí y te he puesto todos los nombres que han salido por haber. ¿Ya? Porque nosotros estamos trabajando ya más de tres años con la gente que donde trabajo en P.C. en C.N. para sacar el libro de farmacología. Y hay un montón de datos que ya tengo este formulados como que les puedo llegar a ustedes para que tengan una vez avanzando. Como los tenemos en PDF, se los vamos a donar. Ya el próximo año que ingresan ya para la especialidad ya no los compran, pues. Porque debe estarle saliendo en marzo. Dentro de la especialidad ya más contentos, felices, relajados. No se estresen, chicos. No se estresen. Sean felices. Si es que no ingresan, será el próximo. ¿Y qué van a hacer? Pues, es a trabajar, pues, para volver a pagar, pues, a capacitarse. Pero vayan, mente ganadora. Bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Este es un obrecito, por favor. No despolarizantes o como son moléculas grandes paquicurares. ¿Y los otros qué son? Bloqueadores neuromusculares despolarizantes, moléculas pequeñas lectocurares. ¿Qué significa lecto? Pequeño. ¿Ya? Lecto pequeño, paqui, grande. ¿Está todo? Por eso luego, leen con confianza todo acá que ya lo tenemos todo descifrado. ¿Ya? Estos son, pues, si tú no vas a encontrar ninguna clasificación, ninguna así como nosotros presentamos, porque los libros lo creen como ¿quién? Yo lo he buscado farmacológico, químico, de todos lados, de todos los ángulos lo he puesto. Bueno, dentro de los no despolarizantes vamos a tener dos compuestos principales. Uno, que es el cuaternario que no se utiliza clínicamente. Pero sí, los derivados benzil-isoquinolínicos y los derivados aminoesteroides, esteroides, o sea, esos son muércoles grandes, macro, esteroides, ciclo, pentano, perro, hidrofinanteno, y las benzil-isoquinolinas, quinolinas, dos núcleos aromáticos unidos con un grupo de benzilo. Benzil-isoquinolinas y aminoesteroides. Se graban así, porque el examen viene así. ¿Quiénes están acá? Máximo representante en verde, la tubucularina, como es la forma activa de adestro de tubucularina. De ahí te aprendes alcuronio, a tracurio, mira, el besilato de atracurio en un hospital, ¿ah? No te olvides, el besilato de atracurio, este. Su primo hermano es isato de acurio, dos afacurio, mi vacurio. Pero este no debe desolidarte, porque este está en todas las clínicas, es el besilato de atracurio con su nombre comercial es el tráqueo, tráqueo. Y luego dentro de los aminoesteroides lo que no debe desolidarte es el becuronio, el becuronio, que es el norcurón, nombre comercial, el norcurón. De ahí te aprendes el pancuronio, rocuronio, pipecuronio, rapacuronio. Pancuronio, rocuronio, becuronio, y esto la meto en la memoria, ya. Hoy en la mañana logro pancuronio, rocuronio, becuronio. Pero este becuronio no hay que olvidarse, porque ese es el bromulo de becuronio, más conocido como norcuron, nombre comercial. La galamina, por si acaso, esto es así, pero en los libros de farmacología se dirige como gallamina, gallamina, que es una mina cuaternaria. Esto es clínicamente lo que vas a usar, ¿ya? Para todas tus cirugías, entonces. En San Martín teníamos una práctica de lo que se ha ingresado de San Martín con las aves, con la codorniz. ¿Se acuerdan? Cuando la codorniz se administraba becuronio, allí era una parálisis flácida, hacia adelante. Y se quedaba la ave. En cambio, cuando usabas el subsametonio, hacía una parálisis espástica, hacia atrás, rígida, con los pies así, se quedaba la ave. No es así, pues, lo que pasa es que el profesor no te explicaba que eso sucede porque el ave tiene una inervación multifocal. O sea, es cuatro o cinco nervios sobre un solo músculo. Nosotros no tenemos una inervación multifocal. Uno solo. Uno solo nervio que se ramifica, que es otra cosa. ¿Ya? Entonces, los dos producen parálisis flácida. La diferencia está que éste produce más fasciculaciones. Entonces, el efecto glateral más severo es de él. Uno, tres segundos, pero luego entras a parálisis flácida. Si no, nunca podrías operar. Por eso que en tu hospital has usado subsametonio o llamado distensil, sus nombres genéricos que esté puesto. Se dice subsilindicolina porque está formado por dos acetilcolinas. Su nombre es farmacológico, subsinilcolina. Su nombre de ese ahí, subsametonio, distensil, que debes usarlo con mucho cuidado. Es más tóxico desde el punto de vista que puse fasciculaciones al grupo de acá que es mucho más efectivo y menos efecto colateral. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más fasciculaciones tengas, tu paciente va a tener poscirugía más dolor. Entonces, va a tener la intensidad de dolor. Esa es la desventaja respecto a la primera familia. Ya, el decametonio lo aprendes porque son dos nada más, decametonio y subsametonio. El resto está acá. Atracurio, Becil, a toda la familia. Becuronio, Rocuronio, Pancuronio. La diferencia que tienes que aprenderte que Bensil y Soquitoninico son el Alcuronio, el Atracurio y tu Bucurarina que es mínimo ahorita. Y que dentro de los aminos estrés tenemos al Becuronio, Rocuronio, Pancuronio. Esos tres. Por si acaso la da la amina como amonocuaternario. Mecanismo de acción entonces para volver después de del recreo. Bloqueadores negromuscular, no despolarizantes, ¿por qué se caracterizan? Ahí está bien clarito. No despolarizantes, porque van directamente a bloquear las unidades alfas del receptor nicotínico neuromuscular. Nomenclatura antigua, nomenclatura actual. Por si acaso, con cualquiera de esas dos te pueden poner. es antagonista competitivo, bloqueador competitivo, ¿por qué? Porque si yo incremento la concentración de acetilcolina o administro neostilmina, revierto el efecto de bloqueadores negromuscular. Entonces, si se me pasa a mí la dosis por alguna razón de atracurio, de cualquier de la subsinilcolina, tengo la opción ¿de qué? De darle neostilmina. ¿Por qué no le doy piridostilmina? Porque cruzan barrera de mato encefal. Mejor doy neostilmina, que es el mayor, de mayor uso. ¿Ya? Ahí está, revierte, imparcial, bloquea el competitivo, el aumentar la concentración que evita esto, evita que se metaboliza el acetilcolina y entonces aumenta el acetilcolina y si hay aumento de acetilcolina aumenta también el efecto contrario de los bloqueadores. ¿Ya? Por eso se llaman competitivos. Entonces, mecanismo de acción de bloqueadores negromusculares de acción no despolarizante es porque actúan directamente bloqueando receptores micotímicos negromusculares. Y te pongo por si acaso donde trabaja, en las subunidades alfa, porque son pentaméricas, alfa, beta y dos gammas con la delta. Alfa es donde se va a unir. ¿Ya? Entonces, acá tenemos sus efectos que es también importante aprender. Todo esto son de efectos rápidos con debilidad motor inicial que produce la parálisis muscular. El objetivo debe ser una parálisis muscular. El problema está que el bloqueador de la nicotímica ganglionaria si te puede producir esto, taquicardia e hipotensión. Ese es el problema. Pero estos son de efecto rápido y progresan rápidamente a la parálisis. Eso es lo que queremos que aprendas hoy.